Soy un hombre de la sierra, pero vivo en la ciudad Tengo suerte con las ramas, yo no sé por qué esperar Con mi vicio las mineras, pues olvide mi vida Soy alegre enamorado, es herencia de mi afán Esta noche se me atroja, ahora salirme a pasear Voy a darte gusto al gusto, tengo ganas de tomar Esta vista es como un sueño, va pasando de volada Por eso hay que disfrutarla, porque el mundo se se acaba He paseado por donde quiera, y sin cuidarme de nada No como carros y lados, ni pesteras ni en Canadá No me asustan los problemas, tampoco le temo a nada Yo soy libre como el viento, me gusta la vacilada La verdad yo no presumo, nunca di lo que yo tengo Tengo todo lo que quiero, soy humilde, no lo tengo Rancho, carros y mansiones, con trabajo lo he logrado Me padece ni los rastres, mi suerte me la he resuado La verdad es poca palabra, soy un hombre positivo Me gusta hacer la tabaja, pa' escuchar buenos ríos Me padece a mis caballos, otro de mis buenos gustos Llegando con mis amigos, mi familia lo disfruto ¡Suscríbete al canal!